Para la parte del menú que tenemos, que el usuario pueda escoger qué función hacer antes de que se haga el recorrido de las matrices, antes de hacer el recorrido de las matrices, donde es después de declarar los índices, después de declarar unas matrices y después de hacer el primer escáner. En la línea 42, pedir al usuario que ingrese dos matrices desde consola. Lo pueden hacer de dos formas. Primera forma, con un JPEIN, con un JPEIN Show Input. Un Show Input, le pueden decir al usuario un menú donde sea, señor usuario, buenos días, ¿qué desea ingresar? ¿Qué función desea realizar? Uno, le podemos estar colocando en un menú. Entonces, uno, quiere que se haga la función suma, desea que se sumen las matrices. Dos, desea que se resten las matrices. Tres, desea que se multipliquen. Cuarto, desea que se dividan las matrices. Listo. Entonces, arrojan un menú, ¿cierto? Y el usuario les va a ingresar uno o dos o tres o cuatro o, si el usuario digita mal, le puede decir cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once o menos uno. ¿Sí? Entonces, ahí viene el else. Si el usuario digita mal, señor usuario, dígito mal, error de digitación. Ese sería el else. Y el if, else viene acá. If, uno. Entonces, if, si escogió uno, bueno, se va al método, ¿qué? Se va al método suma. Dos, escogió dos, ah, bueno. Entonces, if, else, si escogió dos, se va al método resta. Tres, if, else, escogió tres, se va al método multiplicación. Cuatro, escogió cuatro. If, else, se va al método división. ¿Bien? Entonces, lo puedes hacer desde un jpn o también lo puedes hacer con un ¿qué? Con un, eh, ¿cómo es que se hacía desde consola? Un es, uy, se me olvidó, un, con consola era un system.outprint, ¿vale? También le puede decir con un system.outprint, el menú, println, genera los menús y después con un system.in, system.out y el otro sería con un system.in, .println, ingresa los datos, ¿sí? Con el system.in ingresa cuál fue el menú que escogió el usuario, como lo quieran hacer. Si lo dominan más desde consola, háganlo. Si dominan desde jpn, háganlo. Y si quieren hacerlo por los dos, no pueden. Tienen que hacerlo o un jpn o tienen que hacerlo por un showin o por consola, pero no pueden por los dos al tiempo. Escogen uno, o el jpn o el system.in. Bueno, digamos que acá ya escogió el usuario. ¿Qué menú quiere? Entonces ya el usuario escogió el menú, ¿vale? Después de que el usuario escoge el menú que quiere hacer, ¿vale? Bueno, ingresamos las matrices, ingresan las matrices y ahí sí viene el llamado a qué? A la matriz que quiere hacer, a la función que quiere hacer, ¿no? Que quiero hacer que el usuario escogía el uno. Ah, bueno, matriz resultado va a ser igual a addmatrix. Si escogió, esto es, si escogió el uno. No, que escogió el dos. Ah, bueno, entonces si él escoge el dos, entonces sería matriz resultado va a ser igual a submatrix. Submatrix, submatrix. Si escogió el dos. Viene con un condicional. Entonces si pides primero las operaciones y mete una operación mal, ingresó mal el dígito de la operación, ¿cierto? Y si tú quieres, lo sacas del programa o pues puedes hacer por ahí un do while. ¿Te acuerdas cuando hacíamos el programa de carpintería que el programa seguía y seguía en el ciclo? Para que él nuevamente copie, digite, bueno, la opción 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Para que si lo hace sin culpa no se salga del programa, ¿bien? En tu caso, pues ya después debe pedir las matrices. Gracias. Gracias.